Mi hija, mi hija del alma Mi mamá lo sabía Ay, Laurita Vieras que yo he andado Piense Que piense Yo quiero decirle algo Usted, Laurita, me va a pedir piso No, no, no No, pero para eso Sí va a necesitar Bastante dinero Ay, ahorita Así como que ya sabes que René no me lleva Se fue, me abandonáis No tenéis nada Que le quiero decir algo Pero no, no, no Ay, Laurita, entremos entre la confianza Que lo tenemos madre e hija Usted no tiene que darle pena Ni nada Ni que si usted quiere Para una cola Que no tiene colita Para un sucumercito Usted puede pedirle piso O que no tiene por qué Tener a esa hija Ver cuenta No, es que yo no sé ¿Qué fue, Laurita? No me voy a salir Con que quiere tener novio Porque uno de madre Yo no le doy permiso No Está muy chica todavía Yo le doy permiso Es que yo quiero conocer a mi papá Quiere conocer a su papi Sí Ay, yo también quisiera verlo Laurita Ay, no lo puedo olvidar Porque todavía Todavía tengo sus recuerdos Como era una persona Una buena gente El hombre Sí Sí El hombre Era Y a veces Humildito Igual que yo Sí Humildito Él era una persona Mira Él cuando salía A mí me llevaba mis copos de uva Manzana Me compraba blue jeans Me compraba vestido Viera Como era Y usted quiere conocerlo A veces Sí Es que como será Así Bien bonito Este es mi papi Sí Es el papito Chulo Vea Ay, Laurita Me está removiendo Mi pasado ¿Qué? Ay, mi amor ¿Qué? ¿Ah? Quiere que lo vayamos a buscar Pero Pero Es que eso es lo que le quería decir Que si lo buscamos Hasta debajo Las piedras Hasta debajo La tierra Comencemos Comencemos No nos dan Tampoco No, aquí vamos Las piedras Para ahorita Pero Hasta debajo La tierra No, pero yo sé Yo tengo Unos conejitos Allí Para buscarlo Por eso es que yo no me recuerdo Muy Ay, yo era mi papi Ay, yo era mi papi Ella no me entierla Ahorita sí me acuerdo Yo digamos que de ella No, por favor Ay, yo se me imagino Igual que yo Cuando lo ve Aunque Ay, piera Que yo voy a entrar A la espada A la espada A la espada Pues sí Se puso el trajito Ah, pero es 25 Ah, 25 Ay, qué calzada es Es 25 Pero sí Yo quisiera ir también A buscar A la espada 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Ya estaba usted, pues? ¡Púchica sin tepe! ¿Otra vez me lo vengo a encontrar aquí? ¿E? ¿Y cuántas veces me han encontrado? Ay, que está ahí, no lo vengo a encontrar aquí. ¿Otra vez de cuenero, pues? ¡Púchica! Usted anda tirando, güey. Pero la María le la está dando. ¡Buena comida, güey! No me lo mientes, hombre. No me lo mientes. No, pero... ¿Para qué nos hagan que sea un pañito? Gracias por la camisa Gracias Sin nada hombre Te aseguro que huele más a una cosa que veo ahí botada que usted Yo estaba botada desde hoy Por eso le digo que en Huancay ¿Cómo voy a hacer igual? No lloverá Es cierto que yo también Yo aunque sea la clave tengo una chispita así de jabón Ya va llegando Ya con esa chispita puede dar la prueba Ya va llegando con esa chispita Si no estamos en Mariona hombre En Mariona hacen eso pero aquí en Salvador no se hace eso Pero podemos hacer aquí nosotros la imitación Tampoco Mire Juan Usted no me diga nada porque usted ya va llegando también Ya va a dejar a morter usted lo que es Cáscara Marca papi ¿Sabes qué? Uno no es que marque la Cáscara Marca Uno se deja No me diga nada Usted ya va a llegar a momentos de pobreza Y va a andar de mierda ¿Por qué? Porque se pueden andar burlando de mi situación Esto de ser pobre no quiere decir que uno no va a andar limpio O darche un baño o que sea Es que yo he pagabundo Yo no puedo comer cero Si, si yo ya se No se para la puta Ya igual hombre ¡Levantese hombre! Vamos a ir a la poza Vamos a ir a la poza a ver A ver Oh chica ¿Qué voy a hacer con esto? Te voy a decir Que la ocasión lo merezca Levantate Levantate Y esto ya es De verdad Te estoy pegando No te estoy pegando Ya mentira Levantate pues ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me caigo mal ya No es para que me caiga tanto de menos No lo estoy pegando de menos Solo que bañese Si no quiero Entonces bañe Bañe entonces ¿Quién va a andar? Y te pongo que hubiera un chimpayate Vamos a ver a ver esa bella con A ver si hay un A ver que hay un rebueno Por ahí porque tengo que ir a ver que les compro aunque ya mis chimpayates la única roupita que yo les traje de allá tienen pero aquí pues ellos se van a sentir raros si yo les compro de esa otra roupita de las que yo veo que van a estar por acá ellos me van a sentir riquitos y raros así que no pues hay que ganar con los mismos trapitos mis hijos pero que sea un juguetillo les voy a traer chimpayate bueno hola hola que tal bien y así como estáis ay me alegro y hoy holito si hoy que bueno que bueno que los que se pintaron y se va a tomar ahorita para trabajar ahorita va a pasar pegar un papel que bueno ahorita me voy a comprar un árbol si y hoy solita si ayer dejé mi chimpayate si le digo que andas si no necesitas compañía no 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 todo no no ¡Ay! ¡Ay, está aquí límite! ¡Ay, está aquí límite! ¡Ay! ¡Abujo! ¡Sus! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué está tirando? ¡Ay! Mi mamá me dijo que iba y ir a comprar Y dijo que no, ¿hablas con vos entonces? No, venga, me voy a ir a comprar, hay que quédate, ya voy a dormirme. Pero si ya, ya se fue hace un montón de momento o acabe de ir. Ya, tiene como cinco horas. Mi mamá, ¿qué te anda haciendo, pues? Sí, Raquelita, a ver qué. ¿Qué pasó? Y no te dijo nada que se hiciera encontrar con una sucumadio. No, eso no me dijo de parte, que yo voy a ir a comprarme. Ya vengo, ya vengo, mi mamá. ¿Habrá pasado algo malo? No, no, no. Y ya, ahí, ¿qué pasó? ¿Queda algo solo aquí? A mí no me gusta eso. No, no. Más que esa toma, en la molestancia, yo voy a usar hierbas para ser mentecitos. No, 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 no. ¿Y no has desayunado? No, yo no. No, chica. Y yo tampoco no he desayunado, porque vengo de allá de mi familia y se viene infartidito. Sí, yo también. ¿Pero qué le habrá pasado? A ver si le habrá pasado. ¿Y si se la robaron? No. Es que es cosa mala. No, no, no. No tengo idea. No puedo ver eso. Ah. Ya me acordé. Ya me acordé. Ya me acordé. No puedo ver. Se habrá encontrado con aquella mujer rara, amor. Es que esa mujer como se cae un poquito de mal, ¿verdad? Sí. Es que es cosa mala. No puedo ver... La voy a ir a buscar porque, porque demasiado que... Ay no, la voy a buscar. Pues vámonos dos. Vámonos dos. Vámonos dos. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me gusta? Ay, no, yo le gusta. Sí, a pesar de que sea un poquito diferente. Me gusta bastante. Pues la verdad le digo, la verdad, la verdad, la verdad, a usted me gusta también. Sí, ya le echaba de ver. Ay, qué divinato, ay no, qué vergüenza. Ay, qué reteada vergüenza, yo, que estoy así. Qué bonita la primera. Ay, ay, qué gracia, qué nerviosa me pone. ¿Por qué? Sí, sí. Una persona tan guapa como esta, diciendo esas cosas bonitas. ¿Sí crees? Sí. Usted está como decimos ahí en mi pueblo, está como el doctor me lo recitó. No permite bajar la mano. Ay. 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 Qué suavecita, Martín. Ay, qué nervioso. Ay, qué nervioso. Ay, qué nervioso. ¿Por qué? Ay, porque sí me siento nerviosa. Ay, sí que... Ay, qué muchachos. Ay, qué muchachos. Ay, reatrevido. No, cómo crees que yo así... Ay, qué dicente. Ay, no, mejor vayas. No, así no me gusta la cosa tan... tan rápida. Ay, qué nerviosa me pone. Ay, jal mucha... Ay, qué hermoso. Ay, reatrevido, A mettre en el área. Ay, miren. тиra que no, qué…. porque me quiere con ganas y sin besos pero ojalá lo vuelva a encontrar otra vez entonces si le doy el besito bueno hombre, es que cuando ando aquí yo ando de gestión yo se hombre pero sabe que? le digo algo con todo lo que sea algo que yo se que me va a animar y me va a ayudar a tomar una edición yo se lo voy a decir ahorita mire yo conocía a mi tío él tenía una vieja que yo era hermano de mi mamá y el hijo de Lule pues la mujer le puso los cachos con otros y viene el hijo de Lule a los tres días se quitó la vida se quitó la vida porque otro si puede pues ya y para allá todo tranquilo y usted quería la madiela? yo la quería pero no me la miento yo me voy a tirar en ese barranco yo me tiro en ese barranco no 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 no